Es tu culpa, es tu culpa Y arriba las solteras, eso Muévase Y ahora si cantamos Santiago, Santiago señores Una abriguncia No hace falta que me des una explicación Ya me di cuenta que es lo que te pasó Hay otra mujer dentro de tu corazón Y ahora yo soy la que sobra No hace falta que me des una explicación Ya me di cuenta que es lo que te pasó Hay otra mujer dentro de tu corazón Y ahora yo soy la que sobra Ojalá no juegues con su amor Y termine así como yo Ojalá tu ego de varón No haga que pierdas de nuevo Ojalá no juegues con su amor Y termine así como yo Ojalá tu ego de varón Para que pierdas de nuevo Pri, pri, primicia Pri, pri, primicia Pri, pri, primicia Esa melodía de la orquesta Excelente es el Perú Y lo cantamos una vez más No hace falta que me des una explicación Ya me di cuenta que es lo que te pasó Hay otra mujer dentro de tu corazón Y ahora yo soy la que sobra No hace falta que me des una explicación Ya me di cuenta que es lo que te pasó Hay otra mujer dentro de tu corazón Y ahora yo soy la que sobra Ojalá no juegues con su amor Y termine así como yo Ojalá tu ego de varón No haga que pierdas de nuevo Con cariño para todas las mamitas lindas Felicia de la madre Arriba las mamitas Mamitas, arriba Mamitas, arriba Mamitas, arriba Si hoy me toca llorar Si hoy me toca llorar Mañana me tocará reír Lo que tú has hecho de mí Ninguna persona merece Si hoy me toca llorar Mañana me tocará reír Lo que tú has hecho de mí Ninguna persona merece Bailando Cosendo Bailando Cosendo Bailando Cosendo Unita más, unita más Los brazos, arriba Los brazos, arriba Los brazos, arriba Perdóname por lo que voy a decirte Hace tiempo no me acuerdo de ti No comprendo porque ahora tú me buscas Si tú mismo me dejaste Perdóname por lo que voy a decirte Hace tiempo no me acuerdo de ti No comprendo porque ahora tú me buscas Si tú mismo me... Y como dice Que curó todas mis heridas Me devolvió toda la alegría Que yo daba por perdida Por aquí, por aquí Ahora hay otro amor en mi vida Que curó todas mis heridas Me devolvió toda la alegría Que yo daba por perdida Y dice eso Tengo, tengo Un nuevo amor Tengo, tengo Un nuevo amor Tengo, tengo Un nuevo amor Los santiabelos, arriba Los brazos Los brazos, arriba Los brazos, arriba Los brazos, arriba Y lo cantamos una vez más Perdóname por lo que voy a decirte Hace tiempo no me acuerdo de ti No comprendo porque ahora tú me buscas Si tú mismo me dejaste Perdóname por lo que voy a decirte Perdóname por lo que voy a decirte Perdóname por lo que voy a decirte Hace tiempo no me acuerdo de ti No comprendo porque ahora tú me buscas Si tú mismo me dejaste Y lo cantamos y dices Ahora hay otro amor en mi vida Me devolvió toda la alegría Que yo daba por perdida Una mamita ¿Dónde está una mamita? Feliz día de las madres Con mucho cariño Para toda nuestra linda madrecita Ven mami Ven por favor Feliz día mamá Feliz día mamita Estimamos, te queremos Luchadora Y no pienses que te voy a perdonar Otro amor ocupa ya tu lugar El seco amiciando es cuando tú no estabas La mamita, la mamita Da la vuelta y de cuando estás De ti no quiero saber más Tú eres parte del pasado No pienses que te voy a perdonar Otro amor ocupa ya tu lugar El seco amiciando es cuando tú no estabas Da la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Tú eres parte del pasado Feliz día mamá Adelante Tú eres parte de mi pasado Por lo tanto Está bien pisado Está bien pisado y superado ¿Dónde está la mamita Mercedes? Para ti papito La familia Camayo Una vueltecita más maestros ¡Excelente es el Perú! Y vamos a cantar esto bien fuerte las chicas Y lo cantamos son Y yo ahora soy feliz Aprenda a vivir sin ti Ya no ¡Fuerte! Y jamás te interesó Como la pasaba yo Dime para qué Volviste más fuerte Yo ahora soy feliz Aprenda a vivir sin ti Ya no Y jamás te interesó Como la pasaba yo Dime para qué Volviste Seguramente mal te pagaron Y por eso tú vuelves a mi lado Yo no soy segunda opción de nadie Puedes irte ahora Puedes irte ahora mismo ¿Y dónde están las mujeres? Aquellas mujeres que no son segunda opción de nadie ¡Dice! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Fuertecita! Lo cantamos una vez más maestros Sigue, sigue, sigue Yo ahora soy feliz Aprenda a vivir sin ti Ya no Necesito Junto a mí Jamás te interesó Como la pasaba yo Dime para qué Volviste Yo ahora soy feliz Aprenda a vivir sin ti Ya no Necesito Junto a mí Jamás te interesó Como la pasaba yo Dime para qué Volviste Seguramente mal te pagaron Y por eso tú vuelves a mi lado Yo no soy segunda opción de nadie Puedes irte ahora mismo ¡Dice! De seguro mal te pagaron ¡Dilo, dilo! Por eso el día de hoy vienes a buscarme Para ti, mi bella Nelly Dayauri de la Cruz Tu primer día de la madre Arriba aguas Eso sí Sí, arriba Boca y arriba Bocavel y Cayacucho ¡Usted! Y fuiste tú quien decidió su camino Preferiste irte antes que quedarte Ahora tienes que asistirlo Pensaste que no te rechazaría Y que volvería otra vez contigo Te salió mal la jugada Fuiste tú quien decidió su camino Preferiste irte antes que quedarte Ahora tienes que asistirlo Pensabas que no te rechazaría Y que volvería otra vez contigo Te salió mal la jugada Por mentiroso Por traicionero Ahora solo te vas a quedar Y vamos a cantar esta canción Para esos corazoncitos enamorados Y arriba los ancianeros Desde que tú llegaste a mi vida Para mí todo cambió Porque tú eres el único amor De quien tanto yo me enamoré Desde que nos conocimos Desde que tú llegaste a mi vida Para mí todo cambió Porque tú eres el único amor De quien tanto yo me enamoré Desde que nos conocimos Desde que nos conocimos Solo yo te pido a ti Y porque mi corazón Ahora te ama locamente Solo yo te pido a ti Que no juegues con mi amor Porque mi corazón Ahora te ama locamente Edson ¿Dónde está la mancha más alegre? La mancha más alegre Se lleva esta zapatilla A ver Dice Los brazos Arriba Los brazos Arriba Los brazos Arriba Los brazos ¿Dónde se va? Aquí al medio Aquí al medio se va La mancha más alegre Al medio La mancha más alegre Por allá ¿Cómo va? Se va acá al medio Lo cantamos una vez Más maestro Hasta arriba Desde que tú llegaste a mi vida Para mí todo cambió Porque tú eres el único amor De quien tanto yo me enamoré Desde que nos conocimos Desde que tú llegaste a mi vida Para mí todo cambió Porque tú eres el único amor De quien tanto yo me enamoré Desde que nos conocimos Y lo cantamos Solo yo te pido aquí Porque mi corazón Ahora te ama locamente Solo yo te pido aquí Que no juegues con mi amor Porque mi corazón Felicia mamita linda Y ahora sí se va la zapatilla Arriba las cervezas No, no, no Yo me cuento las zapatillas Cervezas Arriba Cervezas Arriba Cervezas Arriba Cervezas Arriba Y tan solo tú Creaste mi vida Desde aquel día Que te conocí Ahora no dejo De pensar en ti Porque te amo Con locura Tan solo tú Una vueltacita Una vueltacita más Una vueltacita más Y el saludo Para los hermanos Excelente es el Perú En España William Freddy Churi Ahí están en la transmisión En vivo Gracias por estar conectados En España Y no hace falta Y no hace falta Que me des una explicación Ya me di cuenta Que es lo que te pasó Hay otra mujer Dentro de tu corazón Y ahora yo soy La que es sobre No hace falta Que me des una explicación Yo me di cuenta Yo me di cuenta Que es lo que te pasó Hay otra mujer Dentro de tu corazón Y ahora yo soy La que es sobre Nueva generación De la caja Ojalá no juegues con su amor Y termine así como yo Ojalá tu ego de varón No haga que infierdas De nuevo Ojalá no juegues con su amor Y termine así como yo Ojalá tu ego de varón No haga que infierdas De nuevo Ya no me expliques Nada a eso ¿Por qué? Ya me di cuenta ¿De qué? Que tienes un nuevo amor Eso es mentira Y ahora la que sobra Soy yo Eso es mentira Esa primicia Henry Rojas ¿Dónde estás? Y no hace falta Que me des una explicación Y arriba los brazos No me di cuenta Que es lo que te pasó Hay otra mujer Dentro de tu corazón Y ahora yo soy La que es sobre No hace falta Que me des una explicación Ya me di cuenta Que es lo que te pasó Hay otra mujer Dentro de tu corazón Y ahora yo soy La que sobra Ojalá no juegues con su amor Y termine así como yo Ojalá tu ego de varón No haga que infierdas De nuevo Feliz día de las madres Feliz aniversario Mariflor Gómez ¿Y dónde están los huancainos? ¡Huancaio! 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 Esa obra musical De la excelencia musical Excelente es el Perú ¡Huancaio! 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 Si hoy me toca llorar Mañana me tocará reír Lo que tú has hecho de mí Ninguna persona merece Si hoy me toca llorar Mañana me tocará reír Lo que tú has hecho de mí Ninguna persona merece Para mi querido amigo de Brisas del Mantaro Con mucho cariño Saludos para la familia Morales Palomino ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños Carmen Tiza Mesa! ¡Huancaio! ¡Huancaio! ¡Huancaio!